Primera reacción de mi directora de fotografía al ver el videoclip promesa de Rosalía terminado. ¡Ey, ha quedado muy bien! Ha quedado muy bien. Lo quiero ver otra vez. Es que... a ver, está bien. Que dan tan bonitas esas. Bueno, mira, ya me voy a empezar los ojos. ¡No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver! Que me pongan los ojos. No, tengo que ser preparado. El gesto de los aro y de las manos. Que... porque era un sueño. Es que no me canso de verlo. ¡Ay, qué mono! No, pero es que el reflejo del aro...